La planta de papa La planta de papa Acá está con la fundigación Tienen que parar los ojos del surco Para que puedan ver el lomo del surco Señor, a ver, ¿qué es esto? Estamos echando cuatro cucharadas de palarrancha Una cucharada de pegamento Para la rancha de ridumil Hasta multifrut ¿Cuántos se echan de multifrut? Cuatro cucharadas Las palabras para la señora Antonia ¿Qué lo diría usted, doña Alconcina, doña Victoria? Bueno, los reto mediante este apoyo que hay Me parece que va a haber un buen logro En el cultivo de la papa Que estamos en el proyecto Y le agradecemos bastante De que se preocupen ellos Para el bienestar del campesino Del agricultor Entonces, a la minera poderosa También sin ellos No tuvimos Logrando este objetivo La variedad peruanita De ya que la interráine Está sin flores Hoy, 14 de marzo del 2015 Nos encontramos en la empresa Agropecuaria Forestal De yauca Virgen de la pastilla De yauca, Sociedad Anónima Y vemos que nuestros hermanos Socios de la empresa Han terminado la cosecha de papa Y en este momento Están realizando la selección de papa De nuestro intercursio Agradecer también al comité Todos son de vigilancia Inicialmente a la señora presidenta Doña Alconcina Pues también Al apoyo Que nos ha dado La compañía minera Poderosa Como Como vamos ya cultivando Este producto de papa Hace tres años Con este año Ya O sea que ustedes Tienen tres años Que empezaron a trabajar Con el proyecto Y continúan ustedes trabajando ¿Verdad? Sí, siguen continuando Sí Siguiendo contentos Tranquilos Y gracias Por esto Si usted Veo que está sacando La relación de tarea ¿Podría mostrarnos Su cuaderno Por favor Ahí está sacando La relación de tarea Tarea se tiene ¿Verdad? Sí, verdad Realmente Debemos saber Lo que tienen Anotadas las tarea ¿No? Qué bien Luego de eso Que sacan tarea ¿Qué van a hacer? Después vamos Estamos en el peso Para control De toda la producción También está la señora Inocentes Tienen trabajando Tres años Ya Lo mismo Vemos ahí Ahí el señor Inocente Con quien vamos A conversar También Queremos conversar Este Quiero que me diga Este ¿Cuántos socios Están trabajando En este grupo? 17 personas ¿Socios? 17 personas Socios ¿No? Sí Es un grupo Numeroso Sí Es un grupo Numeroso Trabajamos todos De acuerdo Todos Bien trabajados Para tener Una buena cosecha Y En esta razón Adverten Al comité Gestor A usted Señor A la Que usted Nos dirige El trabajo Primero A los señores Técnicos Y a la empresa Poderosa Quien nos donó El proyecto Para poder trabajar Muy bien Señor Buen reconocimiento Que están haciendo Estamos en la paradita El día 9 de marzo Del 2015 Y estamos viendo La venta de papa Que está iniciando La empresa Agropecuaria Coristal Cuyuna Sociedad Anónima De dicha pampa Ahí vemos Que está Haciendo el peso Y la Termina la papa Ahí va la papa Ahí va la papa Sí 3 arroba 25 kilos Tiene Señores 25 Algo 3 arroba Son 36 Por ejemplo Han centrado Durante 3 años Que tal Les ha parecido Durante estos 3 años Las campañas Que nos ofrecemos Buenas Nos ha parecido Muy bien Por la De tal manera Nosotros Estamos siguiendo Trabajando Estamos siguiendo Semillas Para guardar Y para Seminar El próximo año Que bien Que bien La variedad Que están seleccionando Esta variedad Que están seleccionando Semillas Es colparina Colparina Más conocida también Como huevo Si Están bien Si están Haciendo la selección Luego vamos a ver Aquí el peso De la Están haciendo Otro lado De la papa Y el címico Está haciendo La notación Del peso A ver Ahí van a ver Cuántos kilos Tiene Grover 60 kilos 60 kilos Si En la variedad Serrenita En la variedad Serrenita Que papa es Este joven Primera O segunda Primera Primera Continúan Sando Ya tiene Esta habilidad Para poderlo pesar Vemos como Lo amarran En el saco Y luego Vuelgan De la Hermana Con ayuda Del madero Aló De esto Un control De técnico Arriba Arriba Esto Es Arriba Primera De la Continuamos con la venta de papa aquí en el mercado de Tayabamba Y vemos acá al señor Dionisio Gerente y la señora María Almeida Quien también es socia de la empresa agropecuaria Forestal Virgen de la Candelaria Sociedad Anónima de Coyay Buenos días señora, ¿cómo está? Buenos días, para agradecer a la minera poderosa Y también al Consejo de Vigilancia por el apoyo que nos está brindando Muy bien, en esta mañana están haciendo la venta de papa Sí, así es ¿Esta es la primera parcela que han cosechado? Sí La primera parcela, ¿no? ¿Y cómo le está yendo la venta en esta mañana? Estamos, de la mejor manera, estamos vendiendo la papa Muy bien, realmente es una papa riquísima que ha venido Y vemos lo que están comprando y también las personas a comprar la papa En esta mañana realmente se está vendiendo la papa Y vemos acá a los socios Se están, este, ayudando a bajar todos los sacos Y vemos acá a Nilo A Nilo Y a Nilo Y a Dampier, en fin, bajando la... Los sacos de patas Y vemos acá a Nilo ¿Qué estás queriendo? ¿Qué estás queriendo? ¿Qué estás queriendo? Ahí vemos, aquí está el depósito que la municipalidad nos ha proporcionado, la señora Julia, el Dampier quien ha traído el saco de papas. Este Dampier, que no se confunda con la papa del otro grupo o de la otra empresa que tiene acá. Hoy día 16 de marzo del 2015 nos encontramos en la empresa agropecuaria forestal Antacolpa Sociedad Anónima y vemos los socios de un grupo que están realizando la cosecha de papa. Se encuentra acá el señor Andrés Egarra Quiroz, el presidente de la empresa y a su vez él está... ¿Qué variedad están cosechando en estos momentos? Colparina. La colparina, ¿no? Sí. Ya, vemos que a un costado está el otro campo que todavía está en flor la papa. ¿Qué variedad es la que tiene ahí en costado del campo? Ahí tengo este... Ferranita, Yungay. Esas dos variedades. Ya, variedades. Esa todavía está para cosechar, vemos justamente que está... Está en flor. En flores. ¿La primera flor o segunda flor? Primera. Primera flor. Muy bien. Sí, nos estamos mejorando con el proyecto, nos está apoyando la minera poderosa a través del comité de vigilancia residentes en Trujillo. Quería agradecer a los que hicieron esta gestión, el comité de vigilancia y también a la empresa que nos está apoyando. Muy bien, que hubo el año pasado en la ciudad de Trujillo, Antacolpa participó en la empresa en la venta, en la feria en Trujillo. Sí. Sí, participamos. Y este año también igual van a participar, ¿verdad? Sí, también. Muy bien, ya tienen la experiencia. ¿Y qué tal? ¿Se vende la papa en Trujillo? Bien. ¿Se vende bien, no? Se vende bien. Muy bien, muy bien. Para la colparina, diga, papa grande, ¿no? Sí. Miren, realmente. Todo. Ahí está. Ahí vemos el técnico que está trayendo unas papas, las grandes, aquí lo llaman cojáis. Sí, sí, ¿verdad? A ver, a ver, señora Andrés, ¿trabajan unidas las señoras? Sí, todos unidas estamos trabajando. Sí. Muy bien. ¿Aroba y media, amigo gerente? Sí, sí, sí. Aroba y media. Sí, sí, ¿qué es lo que es? Ahí estaban haciendo el preso de la papa. ¿Pres? Sí. 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 El día 15 de marzo, el del 2015, nuevamente nos encontramos en la paradita del mercado de Tayabano. Tenemos a las señoras socias, al técnico hombre que están separando la papa peruanita para hacer la venta. En este momento están haciendo la solución de la papa peruanita, hay un pedido y un saco de papa, ¿no? Y aquí vemos al señor gerente, lo mismo el profesor, ¿quién está...? De que verdaderamente estamos siempre al lado de la gente que más lo necesita, de nosotros. Y también reitero el saludo de la señora Lucina Flores Coronel, quien me encara, que me ha hablado desde la ciudad de Trujillo. Bueno, bien, señor gerente, acá estamos cosechando la papa. La papa está magnífica. Ninguna vez hemos tenido desastrofecha, pero ahora sí lo tenemos. Muy bien, señor Heiner. Ojalá que sigan apoyándolos para seguir sembrando. No, 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 no. No, 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 no ¿Tienen que preparar la parva? ¿Tienen que preparar la parva donde vas a ir? ¿Uno después vayan preparando? ¿Me tiene dos papas de una planta? ¿Ya completaron todavía? Todavía Todos trabajan unidos A chicos grandes A buenos días que es Un montón de Saltarines Después de haber terminado el trabajo Aquí están los amigos De la empresa agropecuaria Forestal Cuyuna Uchapampa S.A. A quienes vamos a Terminar de dialogar con ellos Después que han Terminado el trabajo Amigo gerente ¿Todo listo ahora sí? ¿Quedo todo en orden? También para agradecer al comité de vigilancia Residentes en Trujillo Que ellos son los principales Que han gestionado este proyecto Y también para agradecer Dar mil gracias a la empresa poderosa De repente es la única en nuestra provincia Que está dando esta clase de apoyos ¿No? Y daríamos fuerzas más a la empresa Para que siga ¿No? Y siga apoyando No solo a nosotros Agricultores Sino en diferentes rubros Bueno, gracias Muy bien Johnny Gracias Nuevamente por tus palabras Realmente De esa manera Como expresan la gratitud Ellos Aquí también Vemos a un joven socio Y aquí también Al amigo realmente Muchas gracias amigo Nuevamente Felicitaciones a ustedes Por su trabajo Y esperamos terminar De vender esta papa Gracias Hasta otra oportunidad De la próxima manera Gracias Muy bien, gracias